¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Le voy a quitar la rueda! ¡No! ¡Dejadme a mí el coche! ¡Cojo yo el coche y vamos en dos coches! ¡Le echo la 13 y 14! ¡Se me vienen siguiendo! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Que cojo yo el coche! ¡Dame caso! ¡Y vamos en dos coches! ¡No te preocupes! ¡No merece la pena tener dos coches! ¡Me vienen siguiendo! ¡Se bajan! ¡Me tirotean! ¡Me pinchan la rueda del Humvee! ¡Digo sí! ¡Me bajo! ¡Me cargo los dos! ¡Les robo la rueda! ¡No pasa nada!